¿Qué es la ciberseguridad? Básicamente la ciberseguridad se trata de prevenir, detectar amenazas y luego defenderte frente a ellas. ¿Qué es la ciberseguridad? Hoy en día las empresas han abierto todos sus activos de negocio y de conocimiento al mundo en Internet. Las amenazas han ido increchando ciberataques, sistemas de elecciones, sanidad, bancos. La reacción natural de las empresas es dotarse de infraestructuras que permiten proteger frente a estos ataques todos los activos de la compañía. La firma en la nube viene a dar respuesta a estos dos problemas. Por un lado el tema de la ubicuidad, que es yo puedo firmar desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. Y por otro lado, sin perder nada de seguridad, ha facilitado al usuario que el usuario pueda interaccionar con esta tecnología de una manera tan simple como hoy interaccionamos con la firma manuscrita. Los ciberataques todavía son manuales, son personas. Según se vaya sofisticando y vaya creciendo, los ataques van a ser automatizados. Hoy en día todos los sistemas están digitalizados. La información que reside en ellos tenemos que dotarla primero de confidencialidad, la integridad de esa información. Y luego, identificación, de saber quiénes han firmado esos datos. ¿Y cómo lo consiguen las organizaciones? Buscando soluciones tecnológicas que precisamente den respuesta a estos tres retos. No es cuestión de tener un buen producto de antivirus, sino de tener tecnología, procedimientos y sistemas que todos unidos funcionen bien frente a este tipo de ataques. Si uno no afronta la innovación con conceptos de excelencia, realmente es difícil obtener anticipación.